El motivo de la consulta de hoy día es un poquito dar información a aquellas personas propietarias de, responsables de mascotas, respecto al advenimiento de la primavera y verano y el control de lo que son parásitos externos, internos, así como los tratamientos de higiene y peluquería. Llegadas las épocas preestivales, Garayapata y Puga pasan a ser situaciones epidémicas, con lo cual se sugeriría en todo caso que cada propietario, a través de su veterinario de confianza, pregunte sobre la importancia del control de estas parasitosis externas, Chupito, Puga y Garayapata. Y también es muy importante tener en cuenta sobre todas las épocas estivales, debido a la alta tasa o influencia de enfermedades dermatológicas de tipo alérgica, el mantenimiento del manto y el pelo, es decir, con baños, digamos que pueden ser también, en este caso, combinar baños que sean garrapaticidas, pulvicidas, así como también baños humectantes y demás para tratamientos de síndromes reicos o eventualmente infecciones de piel, que suelen producirse como consecuencia de que el brote de árboles o gramíneas estivales genera procesos de alergia que hacen que el pelo comience con rascados en distintas partes del cuerpo, pueden ser procesos de otitis o el prurito anal, y todo eso detonado como una alergia puede terminar en un proceso de infecciones de piel con los famosos parches calientes que son unas dermatitis agudas. Van a decir que la prevención de la infestación de pulgas y las rematas, así como la tensión del manto, va a prevenir seguramente los procesos alérgicos con complicaciones de alergia.